No fue bueno el balance para el gobierno departamental durante las sesiones extraordinarias que había convocado el señor gobernador, así lo reconocen los propios diputados. Por lo menos Camino Lacutir, que es el jefe de la bancada del Partido Conservador, considera que fue un fiasco las sesiones extraordinarias. Por su parte, el diputado Eduardo Santo Flores, quien hace parte de la coalición mayoritaria integrada por seis corporados, considera que hubo razones jurídicas para no aprobar ninguno de los proyectos. Bueno, y el balance, ¿y por qué no se aprobó ninguno de los proyectos que fueron presentados por el gobierno en las sesiones extraordinarias? No, el balance negativo para el departamento del Cesar, negativo para el gobierno departamental y negativo para todas nuestras comunidades, en el sentido de que todos los proyectos que se presentaron en las extras, los de mayor relevancia, no fueron aprobados por las mayorías, ante una interpretación de reglamento interno que no va con la realidad de los hechos en perjuicio de todas las comunidades, eso es lo único que hay por decir, menos mal que ya arranca el primero de mayo, primero de junio arranca un periodo ordinario donde se tocará volver a estudiarlo, ya ellos no tendrán más opción que estudiarlo y mirar bien qué es lo que van a votar en comparación con lo que sí estamos de acuerdo con esos proyectos que son de conveniencia para nuestro sufrido, nuestras comunidades, donde hay que seguir entregando herramientas para seguir ejecutando un plan de desarrollo aprobado por la misma Duma, donde se siguen esperando soluciones de muchos problemas que hoy afronta el departamento del Cesar y para eso estamos, para seguir haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Bueno, hay que esclarecer que solamente quedaron vivos para segundo debate dos proyectos, tanto el de facultades para contratar como el de facultades para incorporar, proyectos que se dan trámite en la Comisión Segunda de Presupuestos, existen unas situaciones jurídicas no definidas, estamos a la espera de que eso se logre definir y poderle dar trámite, es un tema interno que realmente más adelante puede repercutir en acciones disciplinarias y en acciones penales, cada diputado mira cómo defiende su credencial y cómo le responde a sus electores y ese es el deber ser de la posición que hoy personalmente tengo y por eso deposité mi voto negativo, le he hecho recomendaciones a la mesa directiva, a la plenaria y pues estamos en disposición de lo que hoy la mesa directiva tome con relación a esa incertidumbre jurídica que nace.